¿Qué tal amigos? Estamos en Zona Backline Presente, estamos aquí en el Plague Music Band En el famoso, muy famoso creo yo, Teatro Metropolitan ¿Puedes contar la historia del Teatro Metropolitan? El Teatro Metropolitan se creó en 1946 por el gobernante en aquel tiempo, José Emilio Pacheco Él mandó a hacer este teatro porque quería presentar su obra de teatro que en realidad era muy mala De hecho, él trajo a Cricri aquí Cricri y Chespirito se presentaron aquí Exactamente Entonces, pues vamos a grabar ahorita la presentación de Roll Circus Vamos a ver qué tal les va, a ver si ganan este evento Que hay mucha competencia, topamos ahí a las banditas Hay mucho talento y mucho talento, vamos a ver qué onda Así es, Roll Circus, pueden checar con el micrófono Pueden checar ahí su Facebook, lo estamos poniendo acá abajo Acá abajo está apareciendo Roll Circus Para que lo chequen y bueno, pues vamos a grabar un poquito de esto Disfrútenlo amigos Vamos a comprar chelas Zona Backline Presente Vamos por chelas ¡Gracias! 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 Tienes un poco... ¿Cómo lo explicarías tú, Fernando? Yo diría un poco diferente Exacto, pero bueno, vamos a ver qué tal, qué más talento hay Qué más otras bandas van a presentar Y todo el éxito para Roll Circus Así es amigos, ya vamos a presentar a Roll Circus Así es amigos, ya vamos a presenciar a Roll Circus con toda la onda ¿Cómo lo dirías? ¿Es esta Palaflerfraria o cómo se dice? Plaraflerfaria Plarafler... Que ahorita lo van a ver todos ustedes Ahorita lo van a ver Por favor cámaras hacia allá, por favor que chequen tantito ¡Buenas tardes Teatro Metropolitán! Y bueno, podemos oír ahí a Bazooka Show Ah no, no es el Bazooka Show Bueno amigos, entonces esperamos, esperamos que les guste Vamos a grabar lo mejor que se pueda No nos dejaron meter cámara Entonces tuvimos que grabar con el celular Pero tratamos, tratamos de darles la mejor calidad Y pues esperemos que gane Roll Circus Y les vamos a grabar todo lo que se pueda ¡Albatro! Y si un día te vuelvo a ver A mi gran galaxia Cuéntame un cuento de ayer Con besos de maria ¡Más! Pero no... ¡Oh! 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 Ojo rugido de pasión del rey león Tienes el conjunto de la emoción en tus caderas Si bailas el ritmo, si bailas el ritmo Mi fruta y la fecha no es más Buenas noches, ha llegado el círculo una vez más a nuestra puerta Estamos muy contentos de poder compartir nuestra música De poder compartir todo lo que hacemos ahí en el sur con todos ustedes Es un gusto de verdad, ver tanta gente aquí en el Metropolite Es un gusto para nosotros poder estar en un escenario así Queremos dedicar también nuestro trabajo a toda la gente del país Que en este momento está sufriendo, pasando por momentos difíciles Hay que hacer conciencia, usar la violencia, usar la mente Para poder cambiar las cosas que nosotros queremos Nosotros tenemos ese potencial para cambiar las cosas La siguiente canción habla de una banda que va por muchos lugares Esta canción se llama El Kilómetro Pilo Chotín El Kilómetro Pilo 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 Para la siguiente canción necesitamos invitar a un amigo Alguien que nos ayuden Alguien que nos rescate Roll Circus llama al Santo Roll Circus llamando al Santo Roll Circus llamando al Santo El Máscarado de Plata ¡Vamos! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Metropolita! ¡Esto ha sido el rol! ¡Circus! Bueno amigos, pues ya vieron ahí lo fascinante e impresionante que está Roll Circus en vivo no sé a ti Riggs, pero a mí me dejó bien idiota O sea, hay un show bastante elaborado muy bueno, que la verdad trae un buen punch en comparación de otras bandas no que digamos que otras bandas son malas pero necesitan una actitud muy positiva y muy aprendida en el escenario que la verdad debería de gustar a la banda La neta sí, la neta sí les deseamos toda la suerte del mundo esperemos que ganen este evento que se vayan al Viva Catino 2015 porque yo creo que se lo merecen y también las otras bandas muy chingón y esperemos tenerlos en zona Backline el problema banda es que son de Campeche pero está medio complicado está cabrón, está cabrón pero no se los aseguramos se los prometemos a la mitad que los vamos a tener próximamente en zona Backline nos despedimos con este fondo musical no se quien sea pero escuchan chido, escuchan chido escuchan chido, pero ya después delitar una gran banda es difícil superarlo, pero tocan mucho con cámara ya saben banda les dejamos el link de Roll Circus acá en la descripción like, suscríbanse, compartan hasta la próxima